El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anunció este sábado que se ha alcanzado un acuerdo con el Reino de Marruecos para generar cooperación entre ambos países. Además, el presidente anunció la ruptura de todas las relaciones diplomáticas con la República Árabe-Saraudí-Democrática y destacó que dichas relaciones se habían sostenido en aspectos ideológicos. Bukele detalló que se tiene un acuerdo con el Reino de Marruecos en materia de agricultura, irrigación y apoyo al crecimiento económico de El Salvador. Hemos decidido dar por terminadas nuestras relaciones diplomáticas con el Frente Polisario, como ellos hacen llamar, la República Árabe-Saraudí-Democrática. Es decir, El Salvador rompe inmediatamente relaciones diplomáticas con ellos y al mismo tiempo hemos firmado un acuerdo de cooperación con el Reino de Marruecos, el cual incluye cooperación en muchas áreas de nuestro país, en agricultura, irrigación, apoyo al crecimiento económico de nuestro país, en salud, etc. La secretaria de Estado de Marruecos, Mounia Bouzeta, estuvo presente en la toma de posesión del presidente Bukele, al igual que el presidente de la República Árabe-Saraudí-Democrática, Ibrahim Galí. Este es un informe de la prensagrafica.com.